Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a su canal Cybertronix hoy les vengo a traer un sencillo truco de Whatsapp que nos sirve para enviar mensajes en negritas y es muy fácil de hacer lo que vamos a hacer para enviar el mensaje en negrita es muy fácil escribimos a nuestro contacto pero antes de poner cualquier cosa le vamos a poner un asterisco entonces ya empezamos a escribir normalmente lo que sea por ejemplo voy a poner un doble hola y lo termino con otro asterisco como pueden ver los asteriscos se difuminaron pero los hola se pusieron en negrita y ya lo vio y chequen que sale mas oscura la letra y asi de facil es para mandar cualquier cosa voy a mandar un mensaje mezclado para que vean la diferencia mamá voy a poner y luego a un lado un asterisco y pongo otra vez mamá y otro asterisco es importante recalcar que sin dejar ningun espacio ya le damos enviar si se fijan un mamá quedo con negrita y el otro quedo normal si les gusto el video por favor como siempre ayudenme dándole like tambien se pueden suscribir al canal y compartirlo en sus redes sociales hasta la vista